¡Cuidado! Que estaban aquí los dos trinky-trinky. ¡Ojito! Muy buenas, cracks. Y bienvenidos a mi canal. Estamos de vuelta en este Nobody Wants to Die. En el siguiente capítulo, ¿vale? Habíamos acabado el cepelín. Del cepelín nos habíamos ido a... ...hacer un chequeo de sincronización y habíamos visto muchos más aspectos de la vida de James. James, ¿no? Nos llamamos. Y continuamos ahora con ello. Salimos de allí, todos perturbados. Y continuamos con ello. James, ¿me voy a enviar un bolso de dormir? ¡Vamos a mover! ¡Vamos a mover la cámara! ¡Vamos! ¡La FED ha asegurado la entrada! ¿Puedes? ¡Estoy en la cabeza! El expediente me interesa. Va a ser complicado encontrarlo. Me gustaría ver tu teléfono. Lo he cerrado. Buena suerte con eso. Tengo mis caminos. ¡Los listos! ¡Torret de Green! Vale, volvemos al... Volvemos a la escena del primer crimen. ¿Ya había el TAP? No. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿La Q? ¿Qué era? Ahí. No me acuerdo, tíos. No me acuerdo. ¿Val? Control, Shift. Ah, este en mayúsculas. Vale, vale, vale. Me indicaba si habían cositas. Ok. Vamos a ver qué me dice. ¿Qué es lo que buscamos? Un X rojo. Ok. ¿Tienes ideas? Encuentra el lugar marcado en el mapa. Vale, aquí hay un 1. No son pruebas, ¿no? Vale, ahí hay algo que tenemos que hacer. Pero claro, todo esto... Aquí no podemos ir, ¿no? Porque si paso esto, pita, ¿no? Entiendo. No voy a probarlo. Porque vaya que pite. Y... Vamos a tener que ir por arriba y bajar por allí, entiendo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, Pegasai. Um, Sarah, eso es un hueso. Pegasai son criaturas mitos. Unos paleontólogos que eres. Estos días, huesos también son mitos. Eso es bien. No, los animales mitos son ficcionales. Nunca existían. O sea, los huesos son extintos. Como los dinos. Claro. Gracias a la lectura, profesor. Hey, ¿qué te has preguntado? James, fin de tema. Let's move on. It looks like a door. It must be opened remotely. Maybe I can find something with x-ray. Pero esto es... Lámpara... No, esto no son rayos X. Pude, no necesitaré la lamparia. Esto es, eh... Esto no son rayos X. Esto son rayos X. ¡Ay, qué código! ¡Ah! Vale, no necesitamos código. Perfecto. Bueno, pero primero... Primero voy a minar. Hay cosas que... Tenemos que minar por aquí, ¿no? Eso es. ¡Ay, qué código! ¿Qué tipo de panza? ¿Qué tipo de panza? ¿Qué tipo de panza? ¿Qué tipo de panza? ¿Qué es eso? Tendría que haber mirado antes lo otro, ¿verdad? 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 Vale, vamos a mirar arriba porque no quiero que se me pase lo de arriba, ¿vale? Tendría que haber mirado antes lo otro, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Pero, ¿es que no era legal? Tendría que haber una tarjeta de top-down, ¿verdad? Green solo introdujo esa legislación después de su muerte. Tendría que haber mirado antes lo otro, ¿verdad? Tendría que haber mirado antes lo otro, ¿verdad? 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 Estoy mirando lo otro. Aunque aquí hay un huevo también de cosas, no me jodas. Por aquí hay algo en las estanterías. Vamos a ver, aquí hay algo en las estanterías. Hmm. Hmm. A ver, ¿para qué ha servido entrar aquí? Hmm. ¿Para qué es subirse aquí? Tengo que encontrar algo antes, ¿no? Va a venir aquí luego. ¿Puedo atravesar, tío? Igual la he cagado atravesando. Uh, igual la he cagado atravesando. Ahí estamos. No, 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 no. No, no. No, no. Y lo de arriba, ¿para qué sirve? Vale. Pues nada, estamos solos, tíos. No, no. No, no. Vale. Eh, ¿puedo aquí...? ¿Tiene sentido que utilice algo de esto? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? No. 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 ¿Eh? ¿Eh? Me voy p'abajo, ¿no? Se veía venir. El game se veía venir. Puedo mirar un poquito. No puedo andar. Levantate, James. Levantate. ¿Viste que nos ha inmutado de la hostia o que? No te muevas, no te muevas, me quiero ver. Se ha movido así. ¿Dónde estás? ¿Por qué empezamos con donde estás? ¿Qué es este lugar? Vale, o sea que es otro escenario del crimen. No te muevas. 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 ¿Qué lo han hecho para tener su masca? O quizá vas a utilizar todo el día. vamos a reconstruir, empezamos hay un escándalo que usó la enfermedad de su mamá en la campaña ¿y esto? ¿y aquí dentro que tengo que buscar? uuuh pólvora y ahora vamos a ver de donde venía el tío o quizás un poco más él influencia más gente que piensas ¿qué es esto? todos los mentes ellos aprenden a vivir una menta got it Ligoyevich jornalístico ¿qué es con estas mascaras? algunas diferencias subidas pero no suficiente para decir quién es quién o qué ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué ha sucedido aquí? ¿dónde está el matrimonio? ¿cómo murieron? perdiendo tu nervio no importa él estaba estando aquí antes de que el chandelier se caiga en su cabeza ¡ojo! ¡ojo amigo! ¡ojo amigo! ¡ojo! ¿quién trae una arma a una fiesta ¡ojo! 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 por invitar unaorrow spawnada llegó! ¡a decidió failed! probablemente no pensé eso seяют Él robó un daño la cabeza ¿no tiene línea ¿qué sabe? me pare週 ¿A donde apuntaba el tirador? y ahora vamos a ver los rayos X, hacia donde apuntabas he aimed toward the piano ostia que aqui hay otro pavo nos da igual este es raro, el camino se termina aquí mucha caza bajo tus pies y nada de alrededor el matrimonio tenía mucho tiempo para cubrir todo el trato mmm esta guapa eh, la manera con la que esta hecho el analisis o murio blago B bicho el comité ha valorado su solicitud y la ha aceptado por lo que queremos invitarle al club el mensajero le comunicará con discreción la fecha y la hora decide acudir, si decide acudir con otra carcasa traiga consigo la invitación y recibo un corte en el salón espera un momento porque aqui teniamos otra no, no, aqui había un reconstruir no se porque si, pero iba me he quedado sin luz va a atacar a alguien va a atacar a alguien ¿Has hecho el hombre con él? Me puedo respetar. ¿Dónde estabas? Quizás las cerdas de las cerdas me mostraran. Bingo. ¿Y tú estabas aquí? Tengo que reconstruir. Fuisteis para allá y luego saltaste, tío. Y este estaba sentado. No, 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 no. No, 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 no Como puedes ver, esto no es una garantía de suceso. Se pone a disparar. Aquí es donde tengo que ver que le disparo. Pero que mierda. Aquí estás. Lo haría más que eso. De acuerdo. Estabas feliz con ese chandelier. Oh, Dios mío. ¿Has hecho esto? Alguien está paralizando aquí. Es solo... ...f*****g... ...f*****g... Establece la corriente. Pero no tengo lupa. Esto me hace venir aquí. Esto me da al menos una visión. Y que no tenga luz. ¿Qué es esto? ¿Puedes mantener los esqueletos en la habitación regular como el resto de nosotros? ¿En serio? ¡Oh, Dios mío! 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 Vale, reconstruir. O sea, este tío... De ahí está aquí. ¡Doskins! Aquí ya lo veremos... Lo tenemos todo reconstruído. Voy hasta el principio... O sea, este está aquí. A ver puedo entrar aquí. Estaban viendo algo aquí que estaba pasando Esos estaban ahí bebiendo, tan campante, pasa algo, ¿no? Se esconden Aquí empiezan con este dispara, se carga este Dispara, dispara Este dispara, no le da Dispara, no le da Y este lleva un rato apuntando Se está disparando a todo Dios Y ahora, no, este no es el que le da a la ventana Este no es el que le da a la desa, parece Champán El punto fuerte de nuestra bebida reside en el mío ¿Qué está escrito aquí? Madre mía, tío, estaban haciendo aquí una vacanal O sea, es para peto La usaba de escudo La estaba usando de escudo De decirlo de alguna manera Pretty much everyone here knows each other ¿Qué es eso? No, 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 no No, no No, no hay nada A ver, amigo, quién eres tú. Igual hay que... En la cabeza, ¿no? Vale, esto no está traducido. A rayos X. ¿De dónde disparaba el asesino? 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 ¿Estás diciendo que había más que una asistencia? No como los demás, este fue matado voluntariamente. De lo que se escucha que eso se escucha. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo murió la serenadora? Amigo que estaban los dos ahí trinky trinky Cuidado que estaban aquí los dos trinky trinky Ojito Que esos hemos pillado Estaban aquí trinky trinky Estaba cortando Vale, le ha clavado Le ha clavado Le ha clavado el dedo, la uña Le ha clavado esa uña, tío En el cuello Vale Le pega el tiro Hay dos tiros Pam, un tiro Y corita Sexo, hombre ID del arma, descripción Le pega el segundo tiro Y esta hace como que se muere Pero no No le da No le da Cae al suelo El otro empieza a disparar Para todos los lados Se levanta con cuidadito Intenta escapar Y aquí es donde pasa la desgracia Esta muchacha Y aquí ya es donde me pierdo Aquí es donde tengo que encontrar lo que sea Es esta luz Vale, pues no fue con la uña No fue con la uña No fue con la uña No te preocupes Estoy bien Ella siempre estaba preparada para luchar Es por eso la gente creía en ella Vale Lo llevaba encima Que es con el que mata al Drake Vale O sea, ahora sí Ahora sí Al Drake Lo mata Lo mata con el cuchillo Ahora tiene sentido Y luego con la uña Es que como tiene ahí el brazo El dedo así Le pega un tajo Hace así Kiki-kliki Intenta huir Y va por este tío Vale, y es Vale, vale El que Este es el disparo Que le viene Le viene De aquí De este De abajo Le viene el disparo Ese viene de abajo Ah, no, no, no Le dispara a él Le dispara a él Vale, vale, vale Le dispara a este Vale, a quemar ropa Por eso tiene el quematón ese Vale, vale, vale ¡Vamos! 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 ese disparo es el que va para otro lado se vino aquí a cubrirse aquí es donde dispara y ya la de esta ¿cuánto tiempo has estado planeando a matar ese chandelier? claro, díselo, díselo para que él lo sepa ¿dónde escondía Green el centro de vigilancia? ya, pues ahí te lo está diciendo ah, debajo de la mesa no, no no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Otro... esto debe ser un fin de muerte. Ojo Ya estoy tolelo ¿Has podido controlarlo? Pastilla Oh my god Tiene los cuerpos, el pavo Hostia puta Aquí tiene el tío los cuerpos Aquí tiene el tío los cuerpos Si señor Esto es lo que tiene Clase de cuerpo, 21 Número de certificado eliminado, ahorrar los institutos, tatuaje Ilegal, información ninguna No, no, está claro La gente rica pues tenía acceso A los cuerpos que quería Era en masa muscular, información ninguna Yo reconozco este cuerpo Debería adornar a un actor con su cabello ¿Los cuerpos? ¿Los cuerpos? ¿Los cuerpos? Hay ahí la ley que van a sacar Hay ahí la ley que van a sacar La clarinete Donde escondía a Green su centro de vigilancia Vamos a mirar más por aquí Y la luz se me acaba Ya no tengo luz ¿Los cuerpos? 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 ¡Los cuerpos! ¿Los cuerpos? Green probablemente usó las grabaciones para la escena No importa lo que mal era No importa lo que mal era Green Aún los cuerpos ¿Los cuerpos? 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 ¿Ros cuerpos? ¿Los cuerpos? ¿Los cuerpos? en los cuerpos rotos. ¡Fuck you! O... ¿Vas a dejar que ellos regresen a Olympus como nada sucedió? ¿Qué haces con ella? ¿Eso mucho gel podría destruir el Senado? ¡You pueden matar a ellos! ¡I will find you! ¿Do you think anyone will find them here? If I shut them in here... Yes. ¿And the victims? Maybe they want revenge. What kind of sick game is this? Or leave the door open. Your friends will find everything. And it'll blow over in a week. Estar la abierta, cerrar la entrada. What? Dejarla abierta. I'm not green. You can't buy me. Vamos a seguir siendo polis, tío. Vamos a seguir siendo polis. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Un like si os ha gustado. Suscribiros si queréis apoyar al canal. Así como... Dejarme en Twitter. Dejar vuestros comentarios. Likes y demás. Todo eso ayuda. Es gratuito. Y... Y seguís la serie. Está muy chula. Nobody wants... Nobody wants to die. Wants to die. Eh... Me está atrapando mucho. Me está atrapando mucho. Buen capítulo hoy. Nada más. Daros las gracias por estar ahí. Como siempre. Nos vemos en el siguiente capítulo. De este juego. De esta historia. Hasta la próxima. Thanks. No vayas con el grill. O sea, el grill... Mató a todo eso. La senadora le atacó. Que era la apuñalada que tenía por aquí. Y luego... Se fue a la otra habitación. Y ahí es donde se colgó. O lo colgaron. Y ya pasó el resto de cosas. Y obviamente lo que pasa en todas las pelis de este tipo. Los de la élite son los que se aprovechan de todo. Tienen los cuerpos más jóvenes. Eh... Hacen lo que les da la gana con el dinero. Y... Viven eternamente.